Los ganadores se van a casa y follan con la reina del... Mano arriba, quiero ver la mano arriba, yeah, yeah, yeah 3, 2, 1, tiempo Este pelele piensa que me puede ganar Pero sabes que estás mal, ¿qué te pasa? Sabes que yo no soy de coffee club Pero sabes, vine a de averguero a tumbarte la plaza Aunque no seas sicario, mi hermano, sabes de llano Simplemente no puedes con el reptiliano Es un estilo tan fenomenal, lo espectacular Que no puedes sacar si es que yo te rebano Está bien, mi hermano, en la primera yo te ataco Hoy voy a reventarte, le pego yo con el taco Hoy podría decirte que te quedo como taco De todas maneras, ya no hay sol, quítate los nacos Se me fue, pero está bien De todas maneras, mi hijo, te gané en el R.A.P. Tú no le diste bien, yo tampoco me Y aún así yo trabándome al chile te volé Hablas de tacos, te escuchas mamón Tienes tantos datos, tacos, pero te falta el pastor ¿Estás entendiendo? No puedes en la contienda Y aunque traigas tacos en los tenis, tú no eres reta ¿Estás entendiendo? También me estoy trabando Y es por tu estupidez a tu nivel, me estoy rebajando Si me pusieron un güey cabrón, voy a acelerar Pero con este pendejo, ¿cómo poder avanzar? ¿Cómo poder avanzar? Yo vengo de Cuauhtitlán Es la zona que represento en esto del freestyle Tú viniste por esto, mi carnal Ahora sí, hijo de puta, te pasa indignidad De todas maneras, a mí me gustan barras buenas Yo soy el mejor, en la rima, en la condena Hoy me siento Adán, contra esta nena Porque Adán ya se cogió a Levan Claro que sí, es un problema Para que entiendas, tú no puedes en la contienda Simplemente, maldito canalla Te comiste a Levas y yo me chingué esa manzana Claro que sí, estás escuchando Simplemente sabes que cuando entro al fin yo tengo el mando Simplemente tú no tienes la inteligencia Yo no vine por dinero, yo vine por la experiencia Sí, mi hermano, yo también eres cabrón Me gusta esto y que le eres muy carcón Pero el güey no la clavó Ahora te eres fuerte, me lo quieres celebrar Por favor, güey, la verdad que te ejecuto Hoy voy a tirarte que en el cima sos el puto Tú podrías decirlo todo el día Pero yo no vine con todo mi grupo Es que hermano, es fácil poderte ganar Solamente soltando un flow, espectacular Yo no necesito clavarte en un puto buen line Porque sabes que mi flow siempre suena fenomenal Y es algo abismal que yo te puedo contar Tú no me vas a matar a la hora de improvisar Estás entendiendo como yo empiezo a acelerar y avanzar Porque sabes que yo tengo flow espectacular Espectacular, pero no la clavaste Ya te diste cuenta hermano que tú eres un desastre Tú venías siendo el mejor Y te fuiste a la verga Pareces el máster Hoy soy yo mi hermano, permíteme tantito Hoy voy a reventarte porque soy más cabrón Venías a Gauticlán Pidiendo discal y que te parto yo tu madre Por andar de hocicón Tiempo 3, 2, 1 3, 2, 1, tiempo 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 3, 2, 1, tiempo